Se acerca el final de año y estas fechas tan navideñas, pues desde nuestra sede de la Asociación Espera de Cirujanos y en nombre del resto de la Junta Directiva, quería mandaros un saludo. Daros las gracias a todos los que hayan participado a lo largo del año en los diferentes congresos, la Reunión de Málaga y en los diferentes proyectos que tiene esta sociedad en marcha. He sido muy feliz de haber compartido con nosotros este año todos los proyectos que hemos ido desarrollando. En definitiva, quiero felicitar las Navidades y desearos un próspero año 2018 lleno de felicidad, amor y prosperidad.